Buenas tardes a todos, queridos hermanos, queríamos comenzar este día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Saludando un poco a toda la audiencia que está presente en este lugar. Antes que nada, primero que nada agradecerles este espacio a cada uno de ustedes que están ahí escuchando. Esto se llama ¿Cómo dejar de ser esclavo de tus ojos? Mi nombre es Cael Calimonti, tengo 25 años, soy actualmente bombero de profesión y hoy vamos a hablar un poco acerca de mi persona, acerca de mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Quería comentarles, yo actualmente soy un joven común, como cualquier otra persona, que puede haber atravesado muchas dificultades, preso de pasiones juveniles. En esta charla que vamos a brindar hoy, queríamos abordar un poco este tema acerca de todo esto de lo que es la pornografía, lo que es la sexualidad. Muchas veces me he encontrado preso de humillación, de frustración, por haber fallado, por no poder salir de este mundo en el cual muchos quizás se encuentran y quizás están buscando una forma de salir. ¿Y por qué les estoy comentando esto? ¿Por qué hablamos acerca de mí? Para poder hablar de un tema que es muy sucio, un tema muy difícil de hablar, un tema que siempre está como un tabú. Y es este tema de la pornografía, es un tema de la masturbación, que vamos a abordar en el día de hoy junto a estos dos profesionales que tengo en este lugar. Así como dice la palabra en Proverbios 28.13, que dice El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta palabra lo que nos dice es, hemos recibido un regalo de gracia, hemos recibido un regalo que es el perdón y la posibilidad de restaurar nuestra vida. ¿Y qué vamos a hacer con este regalo? ¿Vamos a seguir pecando, a continuar en el pecado? De ninguna manera, dice el apóstol Pablo, sino que vamos a intentar, y con todas nuestras fuerzas y con la ayuda del Señor, realmente volver a sus sendas, realmente volver a buscar la santidad como dijo. Y todo esto que estoy queriendo comentarles acerca de mi persona, acerca de mi pasado y poder explicarles un poco acerca de lo que yo he vivido como joven, es para, más que nada, simplemente hacerle énfasis en que no queremos llevar esta charla desde un aspecto de superioridad, desde un aspecto de sentirnos mejores a los demás, sino de todo lo contrario, sino de poder realmente empatizar con ustedes y realmente demostrar que, así como muchas personas que pueden estar atravesando esto, yo particularmente lo he atravesado, y decirles que se puede salir de esto, que hay una salida para esto, y que solamente está a través del Mesías. Sabiendo esto, quería darle la bienvenida a todos a ¿Cómo dejar de ser esclado de tus ojos? Y en esta tarde nos acompañan la licenciada en psicología, sexóloga y especialista en adicciones, Sibel de Andrés, quien hace más de 13 años viene tratando este tipo de situaciones con adultos, matrimonios, confrontando la mente para realmente sanar en todas las demás áreas. A su vez, también quería darle la bienvenida al doctor Lincoln Mendoza, que nos acompaña, médico, especialista y pediatra en adolescencia. Él nos va a dar un abordaje desde los primeros cambios de crecimiento de la infancia y adolescencia, hasta comunicarnos con la adultez, y él además está realizando estudios en endocrinología, la ciencia detrás de todas nuestras incomprendidas hormonas, y que tan difíciles son de entender. Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarte. Hola Cariel, hola a toda la comunidad de Generación Desafiante, y gracias a ti Cariel por armar este espacio, a todos los que se han dado cita, y agradecer a Sibel, que es una bendición aquí dentro de la comunidad, que bueno, que nos va a dar un punto de vista que hasta yo estoy como muy interesado en conocer, así que gracias a Dios por tu vida Cariol, y bueno, bienvenida también a Sibel, ¿cómo estás? Muy bien, acá, desde el Tío, en el sur, con ustedes acá, esperando poder ser de ayuda, y poder responder a las preguntas que tengan sobre un tema tan interesante como es la pornografía. Perfecto, perfecto. Pero bueno, estamos contentos de estar aquí. Gracias Cariel por la invitación. Vamos a comenzar con esta charla. Seguro que hay muchas personas expectantes de poder aprender, de poder seguir viendo, y realmente hay preguntas muy desafiantes, que sin duda van a confrontarnos, y van a ser de gran edificación para nosotros. Bien, la primera pregunta que nos ponen en la entrevista que pudimos haber realizado, es esta pregunta. ¿Cómo puedo cambiar? Necesito toda la ayuda posible, y no soy capaz por mi cuenta. Solo quiero ayuda. Wow, bueno, si me permite Sibel, arrancar, que creo que es un tema que ella maneja tal vez un poco mejor que yo, creo que lo más importante de esta persona, que se acercó a nosotros, es pedir ayuda. Y yo creo que ese es uno de los principales aspectos más importantes de una persona. El querer pedir ayuda. A veces hay personas que dicen, ¿Cómo ayudo a tal? ¿Cómo ayudo a cual? Y es difícil, si vos no consideras que tenés que pedir ayuda, es lo más importante. Algo que quiero aclarar, es que puedo entender esta pregunta, puedo entender esta pregunta, porque realmente yo lo viví. Y como tú lo dijiste, y me sumo a tus palabras, Cariel, no queremos hablarlo de un aspecto de superioridad, o de una plataforma, sino decirle, claro que estuvimos ahí, claro que fuimos presos de este monstruo, que es la pornografía, que es las pasiones sexuales ilícitas, y estuvimos allí, y fuimos víctimas de frustración, y fuimos diciendo una y otra vez, una y otra vez cayendo en lo mismo, después de haber hecho miles de promesas, y esta persona que escribe dice, ¿Cómo puedo cambiar? Necesito toda la ayuda posible, no soy capaz por mi cuenta, solo quiero ayuda, creo que le dio en el clavo. Ahora, hay que ser consciente, y me gustaría responderle a esa persona, es que, aunque pidas ayuda, no significa que la vayas a conseguir. Y a veces me pasó a mí, cuando uno confiesa por primera vez este pecado, que a veces la primera persona que te encuentras, por ahí se horroriza, por ahí te ve y dice, no puedo entender cómo es, y terminas humillado, diciendo, o quemado, diciendo, hay un dicho en Argentina, que dice, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Y yo, como que ya le contaba a mi líder, en su momento, yo siendo un católico, practicante, buscando ayuda a través de los consejeros en esa religión, y el tipo con una mirada como desprezo, diciendo, no entiendo cómo estás, y anda a rezar tantos padres nuestros, y fue como que dije, nunca más, nunca más vuelvo a pedir ayuda. Y sí decirle a esta persona, no te canses de pedir ayuda, no te canses, pide ayuda una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que logres solucionar. Y esto me pasa muchas veces como médico, que hay madres que tienen un problema, sus hijos van a un solo médico, y si no le dieron solución, mala suerte, mala suerte. Y también he tenido madres que, nunca voy a olvidar, una madre me dijo, usted es el médico número 16 que veo. Yo dije, ¿tantos médicos ha visto? Y me dice, sí, porque mi hijo tiene esto, me dicen que es normal, y realmente no era normal, la madre tenía razón, tenía una enfermedad muy rara. Pero el punto es, no te canses de pedir ayuda, si no funcionó la primera persona, si esa persona te envió como un monstruo, te mandó a orar y arrepentirte, si no puedes en la segunda vez, si no vea un libro, si no vea una plataforma como esta, pero no te des por vencido, no te des por vencido. Y otra cosa que, con respecto a esto, a lo que podemos estar tal vez del otro lado, es, tenemos que ejercer misericordia, Cariel, tenemos que ejercer misericordia, ¿por qué? Porque en la encuesta que se hizo, lo vimos, o sea, prácticamente nueve de cada diez creyentes, han consumido pornografía. Y esta pequeña encuesta, muy sencilla que hicimos, representa los valores, en las comunidades alrededor del mundo. Nueve de cada diez personas, si tú te paras en un lugar, y hay diez personas, nueve de cada diez, tuvieron algún tipo de contacto con la pornografía, algún contacto consumieron, una gran cantidad de ellos, en los últimos treinta días, fueron presos, y uno tiene que ejercer misericordia. Uno tiene que realmente entender, y estar para esas personas, y entender que a veces, esto es un proceso, pero que inicia pidiendo ayuda. Así que es algo muy valioso, pero no te canses de luchar, hasta pedir ayuda. Exactamente. ¿Ciel? ¿Querés decir algo más? Efectivamente, como decía Lincoln, es de vital importancia, en primer lugar, reconocer, reconocer que hay algo que no estamos pudiendo manejar, que hay algo que se nos está haciendo difícil, y que se nos está escapando de las manos. A veces el hecho de formar parte de una población creyente, nos hace un poquito más difícil pedir ayuda, porque es como que deberíamos de tener todo resuelto, si de nuestro lado está el creador del universo, ¿cómo es que podés caer en consumir pornografía, consumir sustancias, consumir alcohol, consumir teléfono? Y realmente somos ciudadanos de este mundo, y a veces somos presos de cuestiones de este mundo. Y realmente contamos con el beneficio de que nuestro papá está de nuestro lado, y que él es la fuente de toda sabiduría y de toda justicia, pero parte también es reconocer que se me está dificultando manejar una situación, y ese es el primer paso siempre, porque si yo no tengo una pregunta sobre una conducta mía, no puedo generar el cambio, si a mí algo de lo que yo hago no me ha servido, difícilmente pueda cambiar esa conducta. Así que sin duda el primer paso es reconocer, y el segundo paso es pedir ayuda. Exactamente, perfecto. La verdad es que no tengo nada más para acotar sin desmerecer, la verdad sus opiniones son muy valiosas, así que vamos a seguir con la siguiente pregunta. Esta pregunta es un poco más ya encarada hacia nuestros hijos, hacia los hijos. ¿Cómo hablar de la pornografía con nuestros hijos? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta difícil de hacer. Hay que... Lincoln, ¿qué opinas con respecto a esta pregunta? Qué preguntas, de verdad que cuando se planteó todo esto de las preguntas a la comunidad, que queríamos servirle a la comunidad, lo hablamos con Sibel en algún momento de una charla que tuvimos y lo dijimos, por ahí pensábamos que no se iba a abrir tanto una caja de Pandora con tantos abanicos de preguntas y esto, y nos parece impresionante que se abra todo este tiempo este espacio sobre todo. Y arrancar de esto, de cómo hablar de la pornografía con nuestros hijos, yo como pediatra y tal vez viendo un poco más en los adolescentes, lo puedo entender y mi respuesta es una, es una muy clara con los padres que a veces son extremistas o no hablan demasiado y es esta de aquí. Mi consejo es, no le des una cruz más pesada a tus hijos de los cuales ellos no pueden cargar. ¿Qué quiere decir con eso? El enseñar lleva tiempo y una de las características para enseñar a los hijos es enseñar a través de sus preguntas. Nosotros, y Sibel creo que está de acuerdo conmigo, venimos de una época en la cual nosotros esperábamos la famosa conversación padre-hijo, mujer-mujer y como que todo el tiempo todo el tiempo huíamos a ese momento y hasta que algún momento te toca. Yo nunca la tuve como tal, pero digo, llegaba el momento que ya tenías 10, 11, 12 años y yo decía ¿en qué momento mi viejo se sienta conmigo? y me dice bueno, mamá me dijo que te vio en el baño haciendo algo medio raro es momento que hablemos de esas conductas de hombre a hombre y esa charla, cuando creo que llegamos medio tarde llegamos medio tarde porque Dios dio el ejemplo cuando está en el jardín del Edén enseñándole al hombre dice que el hombre se adelanta, peca, quiere obtener conocimiento por su parte y el Eterno le dice a Adán ¿quién te enseñó esto? que yo estaba desnudo ¿quién te lo enseñó? no hemos llegado a esa parte yo te estoy enseñando entonces esperar alguna edad específica creo que es un error creo que yo hago homeschooling que es escuela en casa y a pesar de que a veces es frustrante porque es muchas preguntas tener a los chicos continuamente haciéndote pero te hace una idea de ver cómo hablar a los hijos de pornografía puedes empezar desde lo más pequeño desde el momento que él tiene curiosidad por su propio cuerpo que lo estás viendo que te hace una pregunta ¿por qué los nenes? ¿por qué las nenas? y mi consejo para estos padres que preguntan de esto de cómo hablar de pornografía de nuestros hijos es no hablen de pornografía contesten las preguntas de sus hijos estén cuando vean eso cuando caminen con ellos cuando ellos vean y es inevitable que vean alguna imagen en algún centro comercial o algo que les llame la atención estemos para la respuesta para nuestros hijos porque ahora en esta etapa cuando son pequeños a veces no estamos para las preguntas de nuestros hijos y cuando son adolescentes ellos ya no quieren hablar ya cuando son adolescentes los adolescentes son monosílabos sí no y ya no te quieren hablar más entonces aprovechar cuando son pequeños e ir mostrándole a medida que cada uno va queriendo escuchar contestando las preguntas escuchemos a nuestros hijos y veamos cómo cada uno va eligiendo y va haciendo va haciendo sus preguntas y yo quiero cerrar este tema de hablar con nuestros hijos con las preguntas con un ejemplo había una vez una nena una nena aproximadamente de seis años que se acerca a la mamá y al papá y le dice papá y mamá ¿qué es ser virgen? entonces los padres claro estaban esperando la conversación cuando tuviera 15 la nena quedaron totalmente bollando y le empiezan a explicar todo lo de que la relación sexual y que la mujer que imagínense el pene la vagina el matrimonio que se acuesta un montón de cosas y cuando terminan ellos sudando la nena imagínense con la boca abierta asustada la nena hace la segunda pregunta y dice ¿y qué significa ser extra virgen? claro la nena estaba mirando el aceite de oliva pero al no ver y no saber en qué están nuestros hijos al no poner atención qué pregunta cuál es el contexto le mandaste la conversación no sé a los 8, 9, 10, 15 años se la trastornaste porque quería saber por qué el aceite de oliva es virgen o extra virgen en otras palabras escuchemos a cada uno de nuestros hijos que quieren preguntar Sibel efectivamente muy gráfico el ejemplo y por ejemplo entre una situación como esa una de las preguntas que nosotros solemos hacer en el consultorio es ok ¿y a vos qué te parece qué significa? entonces si un niño viene o alguno de mis hijos me dice qué significa ser virgen primero le preguntaría ok ¿y para vos qué significa ser virgen? no, no tengo idea porque a veces es esa ah, no, no sé la fácil bueno ¿y dónde la leíste? ¿o dónde la encontraste? ¿o quién te la comentó? entonces de esa manera vamos sondeando un poquito el terreno por el cual el niño quiere ir y adhiriendo a la postura que planteó Lincolns realmente sí a los niños no se les suele hablar de pornografía como tal sino que por ahí es preferible enseñarles a preservar su propia integridad ¿no es cierto? enseñarles que su cuerpo es de ellos que sus partes íntimas son de ellos que nadie tiene derecho a acceder a ellas ni con sus ojos ni con sus manos ni con ninguna otra parte de su cuerpo que eso no es correcto no está bien y que a pesar de que la persona diga que tenga algún tipo de autorización para hacerlo salvo revisación médica con papá y mamá presentes no hay motivo por el cual alguna persona tanto de la misma edad como un poquito mayor como un adulto tiene acceso a sus genitales ni para mirarlos ni para observar ni para tocar ni para nada entonces el propio niño ya tiene un concepto de lo que es esperable y lo que no es esperable entonces al presentársele una situación en la que puede llegar a visualizar algún tipo de revista imagen video reconoce que eso no estaría dentro de lo esperable y obviamente como decía Lincoln si nosotros habilitamos el diálogo con nuestros hijos probablemente ese niño venga y diga uy no sabes lo que vi mami vi una imagen extraña o vi esta cosa entonces bueno a ver sin desesperar más allá de que la primera reacción siempre es como ¿dónde? ¿quién te lo mostró? ¿por qué? empezar ok a ver ¿me llevas a donde lo viste? de hecho a mí me pasó un ejemplo personal que bueno se los quiero contar para que vean que estas cosas pasan y se le escapan hasta el más avispado un día mi hijo mi segundo hijo varón tendrá habrá tenido dos años y medio o tres porque era muy chiquitito apenas hablaba y viene y me dice llora el nene y yo le dije ah sí llora el nene sí ¿qué nene llora? el nene y me trae mi teléfono que se ve que lo había agarrado y había puesto en YouTube que en ese tiempo yo no conocía sobre control parental y demás y había puesto un video que estaba la pantalla en negro pero bueno había sonidos de excitación sexual entonces fue como sí el nene llora y desesperada tratando de salir de esa situación entonces la verdad es que bueno en ese momento pues sí el nene llora y nunca más se volvió a hablar del tema porque esa fue la apreciación del niño entonces realmente no dar más información de la que el niño pide y hacerle reconocer cuando algo no está dentro de lo esperable creo que eso es más importante que hablar puntualmente de pornografía wow qué importante eso porque justamente haciendo referencia a lo que vos decías Sibel no dar más de lo que el niño pide y muchas veces nuestros descuidos en los descuidos de los padres se excede se excede y el nene accede a cosas que no tiene que acceder no es momento justamente una pregunta que nos llegó de la encuesta quería leárselas porque me parece muy interesante dice pienso que el hecho que sin duda marcó mi vida fue la primera noche que vi pornografía era muy niño aproximadamente de 5 años solo vi por 9 por 3 o 9 segundos y sin querer sin saber qué era eso por el descuido de un tío que estaba viendo eso entré a su cuarto y desde ahí no volví a ser el mismo me gustaría dar un consejo a los padres por favor cuiden a sus hijos desde temprana edad lo que ven lo que escuchan porque una vez que esto entra en la mente es difícil sacarlo gracias a Dios siento que ya estoy sacando esos hábitos tan ganinos de mi vida definitivamente no solo con oración y estudio sino con disciplina de mi parte aunque en ocasiones decaigo no quiero darme por vencido qué sinceridad la de esta persona que nos comentó esto y quería preguntarte Lincoln ¿qué opinas acerca de esta pregunta? Yo creo que esta persona es muy honesta es este comentario que hizo es muy honesto desde el dolor desde el dolor de decir esto es muy fácil de arruinarse es muy fácil una imagen pornográfica al menos los estudios lo comentan entra en un segundo y dura en promedio la capacidad de nuestra retentiva neuronal 20 años entonces no es que yo veo un ratito un niño puede ver esto y 20 años seguro no lo olvida de hecho algo que me impactó de la encuesta que se hizo fue la edad justamente que había mayor afluencia no sé yo se lo comentaba en su momento al equipo de Ser Sansón No Basta y les decía mira en mis tiempos hablar de fornicación hablar de pornografía era un logro porque no se conseguía si alguien decía en la congregación no, no porque forniqué y vi pornografía ¿en dónde? ¿en dónde? porque ¿dónde? sabíamos que había revistas pero ¿en dónde la conseguiste? ¿sí? en nuestra generación una generación de que no sé nos decían fornicar y nosotros pensamos que era una marca de un auto ¿sí? éramos otra otra generación no estaba tan expuesto y hoy en día nuestros hijos están muy expuestos desde tempranas edades y no sé si tienes los datos Cariel de cuál fue la edad al menos en mis tiempos se hablaba de los 15 20 años para estar en contacto con esto pero al parecer no es lo mismo hoy en día exactamente las estadísticas de la encuesta arrojaron que aproximadamente el 13% de personas de esta encuesta vio pornografía de los 6 a 10 años el 51% mirá el número que es más de la mitad desde los 11 a los 15 años estos números tienen que alarmarnos y llamarnos la atención este con respecto a qué cuidado estamos dándole a nuestros hijos ¿no? tremendo tremendo y bueno y creo que el ejemplo que dio Sibel fue es así es así como ella dijo en antiguos tiempos de que no había aparente a control y otras cosas pero bueno justamente creo que las preguntas siguientes van a hablar un poco de esto un poco más a fondo bien la siguiente pregunta es ¿cuál es la razón por la que infantes desde los 2 a los 11 años tienen deseos o curiosidades sexuales? ¿es esto natural? ¿a qué se debe? ¿qué recomendaría a los padres en caso de que sus hijos presenten este comportamiento? ¿cómo aconsejar a tus hijos adolescentes que descubren sus carácteres sexuales secundarios y empiezan a experimentar su placer sexual? masturbación ok Sibel me permites arrancar porque justo en el tema que me gusta a mí justo en el tema hormonal y son estas preguntas las que nos dicen vamos estamos en el lugar correcto porque están haciendo preguntas muy interesantes en la comunidad y efectivamente y no desde los 2 años Cariel ya desde los 6 meses uno puede esperar ciertas características a mí me pasa con algunas madres que me lo llevan preocupado porque me dicen el nene el nene tiene tiene duro el pitín me dicen tiene paradito el pitín ah el pene sí, sí se le puso duro y eso es un proceso fisiológico que se llama mini pubertad y que los chicos pueden estarlo presentando o sea la madre pregunta ¿a qué se debe? y esto se debe a un proceso fisiológico nuestro nosotros somos personas sexuadas tenemos un bagaje hormonal que nos define aún desde pequeños que muestran que hay una sexualidad que si bien no está activa a plenitud tiene vestigios de que está presente así que es natural eso se debe a múltiples procesos que pueden estar pasando los chicos y que bueno la curiosidad es normal en los chicos está bien que un chico sea curioso lo que no está bien muchas veces es que no tengan a sus padres para conducir a esa curiosidad decirle bueno ya descubriste lo que es esto bueno esto que vos conociste es así pero bueno no se hace de esta manera o no se toca o te puedes lastimar o uno empieza a hablar y a veces es difícil para mí como pediatra diciendo ¿qué hago yo hablándole a un niño de esto? porque debería hacérselo los padres ¿no? los padres deberíamos estar como muy cerca de nuestros hijos estar pendientes de lo que se hacen y dice ¿qué recomendaría a los padres en caso de que sus hijos presenten este comportamiento? y a veces es lo primero que no debemos hacer este comportamiento ¿por qué? porque si nosotros mismos nos alteramos y mostramos que es algo malo o nos preocupamos por ahí el nene no te lo vuelve a contar la próxima vez ya de por sí ya le causó vergüenza le costó decírtelo si no hay ese canal de comunicación no te lo va a decir y la pregunta que me gusta que dice ¿cómo aconsejar a tus hijos adolescentes que descubren sus carácteres sexuales secundarios y empiezan a experimentar su placer sexual como la masturbación? y todas estas preguntas es increíble que son de la misma persona o sea es como una madre que realmente tiene estas dudas y tiene estos inconvenientes ¿qué pasa ya cuando son adolescentes? y uno debería haber hecho un camino hasta ese momento pero ya cuando uno llega un poco más tarde sigue siendo la comunicación sigue siendo el poder hablar con los chicos sigue siendo el poder pasar tiempo con ellos y mostrarles todo lo que significa el proceso de la masturbación explicarles un poco qué es la masturbación a veces cuando ya son más grandes no podemos obrar como cuando son pequeños ya cuando son más grandes y hay que darles un poco más de información ¿sí? ¿por qué? porque si no se la vas a dar vos se la va a dar su amigo del colegio se la va a dar otra persona un médico se la puede dar y perdiste el vínculo de decir wow mi mamá o mi papá el caso ideal de los varones me enseñó que esto de la masturbación realmente es esto puede causar estas consecuencias y justamente lo hablábamos con Sibel de que con lástima y vergüenza lo digo muchos médicos pediatras adolescentólogos endocrinólogos y también he escuchado de sexólogos y ahora lo voy a poder decir Sibel hablan de la masturbación como algo que está bien de algo de que lo puedes dar y claro que sí descubre tu cuerpo pero yo le decía a Cariel hace 40 años el médico te indicaba a una mujer embarazada una cajetilla de cigarrillos mi hijo me mostraba un video de cómo hacían en forma de meme de burla de cosas que antes eran y que ahora no y que una mujer embarazada decía estoy muy nerviosa y el médico le decía ¿cuánto está fumando? media cajetilla bueno fume una tiene que calmarse al nene le vas a nacer relajadito y sí relajado le nacía con un severísimo problema cerebral ¿qué quiero decir con esto? que si un médico te lo dice no quiere decir que esté bien no porque unas personas te digan ahora está bien ¿por qué? porque ahora en esta generación al igual que en los 40 que se decía que podía fumar esta generación te dice dale a la masturbación ¿pero qué estamos viendo? ¿qué yo estoy viendo en el consultorio de adolescentología cada vez más frecuente lo que nosotros denominamos la difunción eréctil inducida por la pornografía inducida por todo esto entonces claramente ese chico piensa que se está preparando ese chico piensa que está haciendo las cosas bien y lo que está pasando es que se está arruinando entonces hablarle un poco a él mostrarle mira esto lo experimentaste puede ser que hayas tenido placer pero mira estos canales tenemos y cuando un hijo realmente es honesto y cuando empieza con esto muchas veces lo hace por quererse sentir parte de algo porque los amigos lo hablaron y cuando encuentra en ti un refugio es impresionante los cambios que pueden existir cuando entendemos que el acompañamiento con ellos es muy muy importante y el enseñarle que existen otros placeres y lo hablábamos ayer con el equipo y decíamos no se puede sacar un placer por algo que no es placentero si vos querés sacar un placer en un joven que se está masturbando es que hay que mostrarle que hay otras cosas que tienen un mayor placer ese placer lo puedes encontrar obviamente en el señor obviamente en su palabra obviamente en hacer un deporte obviamente en desarrollar tantos aspectos de la vida adolescente y no solamente en ese que tal vez es un chico que no hace nada que no está cuchado por sus padres que no practica ningún deporte que no tiene ninguna destreza y lo que hace es lastimar su sexualidad como bueno nos podemos seguir hablando en las siguientes preguntas pero bueno Sibel seguramente ha tenido un poco más de contacto con esto que yo bien respecto a a lo que vos comentabas Lincoln sobre la infancia efectivamente es así la curiosidad forma parte del niño el niño es curioso en todo nosotros le atribuimos al contexto sexual un contexto negativo el niño simplemente pregunta porque lo vio así nomás esa es toda la curiosidad del niño el niño pregunta todo todo el tiempo a muchos nos pasa en la etapa de los por qué que ya es como por favor no querés ir a la casa de la abuela un rato y hablar con la abuela y preguntarle a la abuela por qué todo por qué hay un libro en la estantería por qué la mesa se pone de esta manera por qué los codos no van en la mesa es por qué todo entonces el niño respecto a la sexualidad también tiene curiosidad muchas veces traen a los chicos y dicen no porque me parece que abusaron del por qué y porque me preguntó por qué las nenas tienen pena y las nenas imagina no solo quería saber me parece no es que lo abusaron ni nada no es que tuvo un conocimiento precoz simplemente preguntó por qué la hermanita tiene algo que él no entonces desde ese lado cuanto más natural podamos tomar el tema aún cuando tengamos sospechas de que algo mucho más grave está sucediendo mejor apertura va a tener ese niño para poder o niña para poder acercarse a nosotros como padres para hablar sin duda nosotros como padres somos la mejor fuente de información que ese niño puede tener porque porque los amigos orientan desde sus propios saberes desde su propia subjetividad desde sus propias experiencias en la escuela lo mismo y lo importante es uno como papá esto tiene que ver con una pregunta anterior no esperar a los 15 para informarse y ahí tirar la bomba sino estar atentos a que esa pregunta puede venir en cualquier momento y entonces de esa manera simplemente preguntar de vuelta ¿por qué me preguntas esto? no, porque evitar ah, listo entonces en base a lo que el niño va preguntando vamos soltando información sin embargo como bien dijiste Lincolns en la adolescencia ya es un poquito más diferente y sí tenemos que proveer un poco más de información y hacer una gran diferencia entre lo que es una respuesta fisiológica ante un estímulo y lo que implica un acto con plena voluntad hacia ese acto dirigida hacia ese acto entonces cuando hablamos en el caso más manifiesto por ahí que es en el varón que puede llegar a tener una erección ante no sé ver una chica en maya en la playa o en la tele eso es una respuesta fisiológica es una respuesta fisiológica propia para ajuste hormonal que sucede en la adolescencia y que a medida que vamos creciendo vamos pudiendo tener un poquitito más de control sobre esas hormonitas locas y otra cosa es cuando yo deliberadamente someto a mi cuerpo a una estimulación manual o a observar determinado tipo de contenido sexual sea en imágenes en relatos en videos para lograr una excitación y un potencial orgasmo o eyaculación eso ya es distinto la masturbación es distinta y si trae muchas consecuencias que como bien decías Ninkons tristemente desde la sexología muchas veces hasta se se utiliza como una forma de expresión normal de la sexualidad al estar falto de pareja bueno esta es una forma de expresar saludablemente tu sexualidad y no no lo es de ninguna manera lo es y sexólogos a lo largo y a lo ancho del mundo ahora mismo están evaluando justamente que la mayoría de las disfunciones eréctiles en el hombre y la falta de respuesta sexual en la mujer tienen que ver con el exceso de masturbación porque nadie te dice cuánto es lo normal o lo esperable para esa actividad simplemente te dicen no está bárbaro hacerlo vas a acordar a mi abuela cuando me enseñaba a cocinar yo necesitaba que ella me diga bueno una cucharada de sal bueno como es la cucharada así como que hay una montaña de sal en la cucharada o así al ras y yo sé y ponele vos te vas a dar cuenta y muchas veces el consejo es ese y bueno vos fijate vos te vas a ir dando cuenta y no cómo me voy a dar cuenta lo que es mucho para mí es poco para vos y se ven entonces no hoy se están dando cuenta que no es así y que realmente la masturbación termina siendo muy perjudicial para llevar en la vida adulta una vida sexual plena y saludable así es y yo quiero cerrar con esta pregunta para esta persona que qué recomendaría y hay cosas que uno no debe hablar y como ya dijimos y responder las preguntas con preguntas a nuestros hijos eso funciona muy bien el hecho de preguntar con preguntas respondiendo una pregunta con otra pregunta como hacía Jesús Yeshua nuestro Mesías es lo ideal pero hay ciertas cosas que tenemos que hablar y cuántos de ustedes vieron la película del Rey León alguien la vio alguna vez no sé empezó con una tragedia yo digo el que hizo la película este estaba trastornado porque arranca la película muriéndose el padre y a medida que uno crece se da cuenta que no es que está trastornado es porque la hizo un adulto y realmente es así a veces la vida empieza con tragedias y yo quiero decirle a esta persona que preguntó esto que si es cierto que hay que preguntar de que está pendiente de las preguntas también hay que responder a ciertas preguntas que ellos no se hacen como la del Rey León yo creo que el error de la película del Rey León el error de Mufasa no fue hablarle a Simba de su tío Scar y a veces hay que hablar del tío Scar aún cuando son más pequeños que lo que vos dijiste del tío Scar de cuidado que alguien te toque cuidado con alguna persona no importa si es un familiar no importa si es un primo no importa si esto pasa vos tenés una sexualidad esto es tuyo nadie más que tú lo puede hacer y hablar del tío Scar porque si tal vez a Simba le hubieran hablado del tío Scar tal vez la historia es distinta tal vez él no hubiera creído las mentiras que le dijo el tío Scar que lo llevaron al exilio de su reino y él hubiera dicho no, mi padre me habló de ti me dijo que aunque te ama que aunque te bendice sabe que tú eres un poco celoso que los hijos puedan conocer muchas veces un poco del contexto familiar que sepan un poco del contexto de decir mira, ten mucho cuidado papá lo hace por esto tratar de usar las mejores palabras sobre todo cuando hay un tío Scar cerca si tú en tu casa nadie más que tus hijos los cuida perfecto pero si te pasa como nos pasó a muchísimos que nos cuidaban los tíos que nos cuidaba la vecina que trabajaban todo el día y que tú te quedabas solo y a veces hablar del tío Scar es necesario porque no sabemos como Mufasa hasta qué momento vamos a estar y si nuestros pequeños Simba van a terminar en el exilio gracias perfecto justamente agotando esto un poco a tener en cuenta bien a dónde y qué educación estamos dando a nuestros hijos siempre planteando y creo que el espíritu de esta pregunta es esta y fue muy bien respondida por ustedes vamos a la siguiente pregunta que es ¿de qué forma se podría bloquear las publicidades eróticas en el celular? Esa es tuya Cariel me parece que Sibel si le pasamos la pelota a Cariel creo que esa pregunta estás más facultado que nosotros claro justamente como comentaban la brecha generacional en el sentido de toda la tecnología como ha aumentado es increíble es increíble la cantidad de avances tecnológicos que tenemos hoy en día y la posibilidad es de que hasta en miniatura todo lo que ha avanzado es impresionante y a medida que avanza la tecnología tenemos que avanzar nosotros en prevención y esto es importante aclararlo porque ya sea nuestros hijos ya sea nosotros mismos porque esta generación es la que más tiene que cuidarse y creo que es la que más está expuesta al pecado más está expuesta a cualquier imagen que pueda herir y me llama mucho la atención eso que dijiste que una imagen un segundo un anuncio publicitario ¿cuánto tarda? 10 segundos? 5 segundos? es suficiente para que esas imágenes se queden grabadas en nuestro cerebro y tarda años en poder borrarse definitivamente ¿cuál es el proceso que tenemos que hacer? primeramente evitarlo reconocer que hay un problema y evitarlo ese es nuestro trabajo hay muchas pero muchas aplicaciones que se utilizan una de las que yo utilizo se llama Custodio es una aplicación gratuita que después podemos poner el link en la comunidad de Whatsapp lo vamos a estar pasando para que la descarguen para que la usen es gratuita se utiliza tanto en computadoras como en celulares esta aplicación automáticamente cuando detecta hay una búsqueda de algún material erótico pornográfico que no se debe ver automáticamente la bloquea y eso tiene todo un registro que se va realizando mensualmente de todo lo que está viendo en caso de un control parental pero bueno obviamente yo lo aplico para mí mismo porque no hay que cuidarse hasta de uno mismo entonces eso es lo que quería más o menos compartir con respecto a los celulares y computadores ¿no? Lins ¿qué opinás vos con respecto a esto? Sí, totalmente como dijimos yo vine de una era en que era muy difícil conseguir pornografía era muy difícil y soy más bien un migrante tecnológico al igual que Sibel pero sí estas aplicaciones yo me acuerdo hace muchos años cuando Dios me empezó a tratar en este tema a mí me acuerdo desesperadamente busqué y encontré una plataforma y la descargué y me acuerdo que me costó un montón de plata pero encontré y fue uno de los primeros pasos para entender de que bloquear estas publicidades eróticas era una gran bendición pero como recalcando qué es erotismo o sea qué es una imagen pornográfica como tal y a mí me gusta mucho la palabra en el griego que está en la biblia que es la palabra porneia y pornos directamente y es impresionante porque tú ves un libro escrito hace dos mil años resulta que tiene la palabra pornos incluida como fornicación y la pornografía a la final de cuentas ni siquiera es lo que ves o lo que es es el resultado dice una lujuria desmedida y entonces cualquier cosa que te provoca una lujuria desmedida en ese momento eso es pornografía ¿por qué lo digo? porque alguien me comentó por ejemplo de que él no ve pornografía y le digo entonces ¿por qué estás tan mal? porque yo escucho pornografía él escucha audios subidos de tono y bueno y con eso practica la masturbación pero él no ve o sea él ha consagrado sus ojos y no porque normalmente la estás pensando está trabajando tu mente y dice la palabra que lo codices en tu corazón y ya está entonces esta persona me hacía el comentario otro me dice mira yo ni veo ni escucho hago sexting o sea escribo mensajes subidos de tonos con chicas con chicos no importa hemos visto que esto golpea a ambas poblaciones de las comunidades tanto chicos como chicas y estos mensajes subidos de tonos ya son el promotor para que esta persona termine finalmente en la masturbación y otros comentarios que me impactan que yo veo el deseo realmente por querer salir y gente que me dijo mira yo no veo pornografía yo no escucho pornografía yo no chateo de maneras altos y entonces me dice no no yo pienso en una mesa pienso en una mesa y me masturbo pensando en una mesa y veo la mesa y yo digo ya no sé si creerle si realmente es así si realmente es así yo creo que no que algo más hay pero bueno él dice que se excita viendo la mesa pero el punto es lo que desencadena el fruto de todo esto lleva a la masturbación y la masturbación es mala es mala la masturbación y bueno en la biblia puntualmente diciendo no masturbarás no está uno entiende uno entiende estudiando Jesús hablando muchísimas veces dando tantos ejemplos entiende eso de que bueno que el sexo fue creado para un disfrute mutuo y si no lo estás disfrutando de manera mutua bueno en ese caso pues entonces no es lícito porque fue para disfrute de dos personas no de una pero a la final de cuentas yo abro vos siempre a la persona que me consulta o que realmente abre su corazón porque sabe que yo lo padecí y sabe que realmente lo hago desde el punto del amor de verme en esa persona que lo está padeciendo es vos que pensás si vos pensás que no fuera pecado estuvieras hablando conmigo acá y me dice no entonces si vos dentro de ti sabes que es así porque todo te es lícito todo te es lícito pero más no todo te conviene todo me es lícito pero no me dejaré esclavizar y si vos sentís que el masturbarte te está esclavizando que el masturbarte es una salida a tus problemas que el masturbarte y ver pornografía es una salida a los momentos de dificultad por el bullying porque te sentís mal porque te abandonaron tus papás porque te pasaron mil cosas pero también pasa cuando te sentís bien y como te sentís bien también vas a ver pornografía entonces creo que ahí el trabajo que debemos hacer además de lo bien que dijiste que fue cortar las publicaciones que está perfecto es saber que hay otros tipos de porneia de pornografía y creo que eso hay que trabajarlas más en el corazón más en la mente más en sanar nuestra alma y decir ¿por qué miro pornografía? ¿será porque cuando fui pequeño encontré a mi padre mirando? ¿será porque me tocaron? ¿será porque esa es la única parte en que yo domino? ¿será porque me maltratan por todas partes si en ese momento yo tengo el control de lo que estoy haciendo? creo que en ese momento yo bajo los brazos y dejo trabajar a gente como Sibel que seguramente les ayuda a encontrar mucho más dónde está el problema ¿no? Sin duda algo también que quería agregar respecto a lo que comentabas de este ejemplo de esta persona que elegía masturbar según objetos inanimados eso tiene un nombre eso se llama el fetichismo el objeto fetiche le decimos nosotros en psicología y tiene que ver con sí con excitarse sexualmente con determinado objeto inanimado y también puede ser un objeto animado como puede ser un animal ¿sí? un árbol la mente es de lo más asombrosa y así como se utiliza para el bien y para la construcción de grandes maravillas también se utiliza para la destrucción del ser humano respecto de las publicidades eróticas hay algo que les quería comentar por ahí lo que es la consecuencia también social de la pornografía ¿sí? ahora estamos abocados al padecer individual de cada uno de aquellos que padecen de esta dificultad pero también es importante entender que esto no solo afecta al individuo o persona sino a toda la sociedad la pornografía lo que hace es reducir a un objeto que produce placer a mujeres principalmente y a niños ¿sí? de hecho una encuesta de la BBC indicaba que en tiempo de pandemia el consumo de pornografía infantil había aumentado un 108% eso es impresionante y realmente esa persona que está siendo grabada o fotografiada deja de ser una persona que siente que piensa que tiene anhelos que tiene proyectos para transformarse en el puro objeto de tu placer esa persona es hija de alguien es mamá de alguna otra personita y por X motivo elige ese motivo esa forma de maltratar su cuerpo no lo sabemos no estamos para juzgar sino para amarla de todos modos pero sí podemos entender que la pornografía no solo me afecta a mí como individuo sino que es algo que enferma a la sociedad en la que estamos ¿sí? y objetiviza a la mujer y a los niños y niñas y de hecho las personas que ejercen violencia de género y violencia doméstica son altos consumidores de pornografía entonces ya dejan de ver a su pareja o a sus hijos como lo que son seres humanos para convertirse en objetos puros de placer de ellos y para cuando ellos quieren y como ellos quieren y de la forma que ellos quieren entonces realmente la pornografía no solo es un padecer individual sino que es una enfermedad social en un entorno muy enfermo desde ese lado ese era mi aporte totalmente yo quería también acotar a esto que vos decías de tener a la mujer y a los niños como un objeto una de las mayores industrias si no es la mayor de trata de blancas es la pornografía sin duda lo puedo decir y hay muchas denuncias que están realizándose Pornhub por ejemplo es una empresa que ha juntado millones y millones de dólares a raíz de esto justamente lo que comentabas con la encuesta de la BBC arrojaba y muchas denuncias que se han realizado por secuestros violaciones y muchas chicas muchos niños son filmados y han sido subidos a esas plataformas y han sido reproducidos muchísima el material que se sube a esas plataformas es anónimo es lo peor de esto es que es anónimo y que nadie puede hacer nada eso es algo que está como un poco en el aire legalmente se está trabajando obviamente pero bueno uno también uno tiene que saber que siendo parte y consumiendo esto está un poco como siendo parte de esta industria y está apoyando a este delito que esto es algo delito algo penado por la ley y esto incluso ha llegado hasta la corte la siguiente pregunta es ¿cómo puedo resistir a las imágenes sexuales? porque cada vez que me encuentro con una de ellas me dan ganas de ver más y eso me lleva a consumir porno ok esto lo habíamos hablado en algún momento en algún estudio bíblico que hicimos justamente y es ¿cómo puedo resistir a las imágenes sexuales? y la respuesta es no la resistas ¿sí? no la resistas ¿sí? entraste a pelear con las manos y tu contrincante tiene puesto armadura y guantes de piedra más o menos no te metas a pelear ¿sí? no te metas a resistir ¿sí? en esos puntos y de hecho la palabra de Dios lo dice lo dice específicamente con respecto a este tema y es del pecado sexual o sea de todos los pecados vos podés resistir dice la Biblia resistir al diablo y él huirá de vosotros dice Santiago pero del pecado sexual dice Primera de Corintios huid en ese hace como José José lo que hizo fue vio que la vieja de Potifar se estaba medio quitando la ropa y dijo mejor aquí corrió que aquí murió entonces es preferible sacarlo todo yo le decía a un amigo muy querido le decía mira la palabra dice es mejor entrar ¿sí? sin un ojo al reino de los cielos que con los dos al infierno si tu ojo te es motivo de pecado saca ese ojo sácalo es mejor entrar con uno que con los dos al infierno entonces si tu Instagram te está haciendo motivo de pecado saca Instagram es mejor entrar sin el Instagram a la Jerusalén celestial que entrar con el Instagram al infierno si tu Facebook te está haciendo motivo de pecado saca Facebook ¿sí? no es que yo orado a Dios pues Dios no va a venir no va a venir el ángel y decir acá está la computadora yo me acuerdo que era muy jovencito y estaba mirándome por mi en algún momento un momento de lucidez mío y dije Dios si tu ves que esto ¿sí? como dijo Sibel porque te dicen que está bien pero no sabe hasta cuándo mi respuesta era hasta que se me caiga más o menos pero realmente cuando uno lo practica y yo llego a un momento de solación que dije Señor si esto no te agrada ¿sí? que la computadora se me rompa ¿sí? Dios fue misericordioso y un día se me rompió y me acordé de la promesa que hice pero nosotros tenemos que hacer el laburo de marcar de huir de esas cosas y no decir no, no, no pero es que yo estoy en la palabra del Señor y yo ayuno todos los días y estaba sin trabajo y Playboy me acabó de contratar como periodista y voy a sacar las fotos de la chica de Playboy gloria a Dios ya tengo trabajo y no no, no te conviene eso a ese momento y no lo hagas huir cambia la guardia hace otra cosa ¿sí? ¿tenés problemas? los turnos nocturnos sacalo las personas que tienen problemas y que pueden cambiar sus turnos saquen los turnos nocturnos ¿sí? hay todo un bagaje hormonal nuestro toda la gente que hace insomnio que está en la noche no puede resistir a estas imágenes más cuando estamos divagando y por eso creamos el grupo de Ser Sansón No Basta con los tiempos de oración con el club de las 5 de la mañana y alguien me dijo una vez uy, 5 de la mañana ¿cómo se levanta a orar a las 5? porque si te levantás a las 5 no estás a las 2 de la tarde las 2 de la mañana en Facebook en Instagram en YouTube o en alguna página pornográfica ¿por qué? porque la madrugada nos ha arruinado a los hombres nos arruinó ¿sí? en alguna madrugada decían wow, llega Dios y me ve y me encuentra acá con el pantalón abajo ¿sí? y aquí ¿cómo Dios me va a usar de estas maneras? se entiende uno que viene en un contexto cristiano evangélico muchas veces está siempre con que quiero servir a Dios quiero servir a Dios y la culpa viene un montón de veces con esto y pasa porque no tenemos que estar en esos lugares no hay que estar entonces por eso hicimos el club de las 5 de la mañana si te tenés que levantar a las 5 pero ni de chiste va a estar a la 1 de la mañana segurísimo no sé si te pasa Cariel con el grupo pero ya a las 10 es como yo ya estoy a las 10 y estoy diciendo a todo el mundo vamos, vamos vamos a la cama a mi esposa a mis hijos bueno apáguenme las luces apáguenme las luces papá quiero agua porque justo se les ocurre cuando uno ya está acostado quieren agua quieren pis la luz que la cuento que la historia y todo eso lleva tiempo entonces bueno vamos rápido porque a las 10 necesito estar acostado ¿por qué? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 tengo que descansar por lo menos 7 o 6 horas y ya tengo que estar en el club de las 5 de la mañana orando ¿por qué? porque ¿quién de ustedes y tal vez Cariel me pueda decir ¿quién se levanta a las 8 de la mañana con un cafecito diciendo qué ganas que tengo de ver pornografía ahora que me estoy pegando esta medialuna con dulce de leche qué ganas locas que tengo de ver pornografía y masturbarme nadie tenés que estar muy adentro para esto normalmente uno está y dando clic y no hay nada que hacer hay una chica una foto una amiga y de repente entraste en pecado entonces si vos sacás la madrugada ¿sí? no, es que yo tengo que trabajar y esa es mi hora de trabajar dejá de resistir porque te está comiendo vivo el pecado dejá de resistir empezá a huir cambiate el celular sacá el celular sacá el número de teléfono donde la mina esa que te come la cabeza que te manda fotos que te manda mensajes por lo menos hasta que estés limpio cambia de número después lo conseguirá pero date un tiempo de huir para que puedas estar limpio ¿sí bien? tal cual no se trata de resistir sino que se trata de huir si bien siempre nosotros en psicología tratamos de aspirar al autocontrol ese ya es como el nivel los que vieron Dragon Ball Super Saiyajin viste allá arriba es como cuando ya lograste un dominio propio impresionante ¿no? pero en el día a día lo que aspiramos como habíamos dicho al principio es primero reconocer que tengo una dificultad con esta situación y en segundo lugar empezar a reconocer cuáles son los estímulos que me fomentan el deseo de querer consumir entonces como bien decía Lincoln si ese estímulo es alguna red social y bueno lamentablemente por el momento no la puedo utilizar entonces la desecho de mi vida y en otro momento pruebo de vuelta a ver si ahora puedo aún en el ámbito secular la pornografía siempre viene asociada a conductas masturbatorias y en tercer lugar viene la culpa ¿sí? entonces si viene la culpa es porque evidentemente esa vocecita interna que llamamos intuición que en psicología es la conjunción de nuestro cerebro racional y nuestro cerebro emocional hablándonos a través de lo que llamamos la mente sabia la voz es la intuición si la intuición me trae culpa es porque algo de lo que estoy haciendo no me es beneficioso ¿sí? las emociones vienen siempre a darnos un mensaje para lograr la estabilidad de la persona para lograr la integridad física y emocional de las personas ¿sí? esto es desde la psicología ni siquiera me estoy metiendo en el ámbito de la fe ¿sí? entonces si la culpa viene es ¿por qué? porque no estoy preservando mi integridad física y mi integridad emocional entonces si algo me genera culpa tengo que desecharlo de mi vida otra de las cosas que sucede es cuando hablamos justo vos decías de si esta chica me manda mensajes subidos de tono qué sé yo justamente hace un tiempo atendí a un paciente que tenía esto la chica le escribía mensajes y yo dije bueno es tan simple como bloquearla pero no quiero ¿y por qué no querés? ¿qué es lo que te genera hablar con ella? ¿te sentís querido? ¿te sentís que deseado? atractivo bueno a ver ¿cómo podemos hacer para que puedas sentirte querido amado deseado de una manera sana y no teniendo que aspirar a que una persona con sus mensajes te haga sentir de esa manera lo mismo pasa con cualquier tipo de contenido sexual evaluar ¿qué es lo que me hace sentir en ese momento? poder elegir opciones más sanas y más del lado de lo sano para nuestro cuerpo y nuestra integridad física y emocional y mayor que todas espiritual totalmente es muy importante y es fundamental que nosotros podamos realmente entender que el único y perfecto amor está en Dios y es la fuente de todo nuestro deseo el siguiente pregunta es ¿es normal que se desee tanto a alguien por su cuerpo? fue sincero fue totalmente sincero con lo que lo preguntó esta persona y la verdad que es condundente ¿no? yo la verdad que cada vez que estas preguntas digo wow o sea que bueno que podemos encontrar este espacio es como el grito desesperado no sé me hubiera encantado tener estos canales de comunicación cuando no sé cuando creí que Dios no me iba a usar más cuando dije no me doy asco yo mismo cuando dije wow y encontrar esto es impresionante y una de las cosas que quiero dejar estandarizado en este tiempo y si hoy me dirá si está de acuerdo y creo que lo ha expresado durante las charlas que lo he escuchado es que nosotros no estamos en contra del sexo o sea nosotros al ser creyentes no estamos en contra del sexo o sea en ningún momento el sentirnos atraídos por una persona dijo Sibel es normal si yo me gusta una chica y lastimosamente los hombres no lo podemos ocultar muchas veces como las mujeres y pasa es una reacción yo creo que estaría mal si cuando vos encontrás una chica que te gusta que te atrae que está muy linda y por ahí no te genera nada ahí yo tendría que hacerte un par de pruebas hormonales para ver qué está pasando pero el que te guste claro el que te guste una chica o a una chica le guste un chico está bien porque es caballero porque es atento porque realmente se ha hecho ver como una persona interesante o un chico una chica interesante entonces está bien uno desee el cuerpo de una persona en cierta manera porque nadie fue como que dijo a ver ¿quién se quiere casar conmigo? vos, vos, vos listo no, uno vio a la chica le gustó ahora el tema es esta persona dice no sé supongo que sea un chico o un chico no importa dice es normal que se desee tanto o sea a mí lo que me hace ruido es el tanto y ahí la pregunta que quiero hacer es ¿qué hay detrás de ese tanto? ¿qué es realmente lo que te motiva? porque quiero decirte algo y quiero dejarlo acá en grande con un cartel gigante y es la pornografía no es sexo voy nuevo la pornografía no es sexo si tú realmente no dices no, yo lo hago de manera de manera instructiva la pornografía lejos de instruirte va a arruinarte va a arruinarte realmente va a arruinarte ¿por qué? porque como lo dijo Sibel vos vas a estar creyendo que es de cierta manera cuando realmente radica en una cuestión de doce una cuestión de conocerse de conocer los tiempos y a veces me pasa con ciertos chicos que con este tema de la masturbación por ejemplo donde existe el terrible problema el terrible problema de controlar los tiempos durante la masturbación durante la masturbación tú controlas el tiempo controlas la presión que ejerces con tu mano la forma o sea todo y claro cuando tú tienes desarrollado en tu mente cómo es tu placer sexual y vos qué vas a esperar porque la otra persona se desvista o por los besos o por la caricia entonces lejos de instruirte la pornografía que no es sexo lo que va a hacer es arruinarte ¿por qué te va a arruinar? porque ahora en tu mente vas a desear tanto a alguien por su cuerpo pero tanto tanto porque dices cómo se verá claro como has visto un cuerpo que ha estado alterado quirúrgicamente alterado que ves cuerpos perfectos de esta manera y después empieza la decepción empieza la decepción y me ha tocado estar con hombres con varones que realmente sus relaciones no funcionan por culpa del monstruo de la pornografía porque dicen que no, no, no es que tiene que hacerlo así y tiene que inclinarse así y tiene que hacer pero ¿quién te dijo que era así? ¿quién te lo contó? ¿quién te dijo que el cuerpo se deseaba tanto de una manera específica? ¿por qué? porque es una cuestión de descubrirse y muchos que fuimos lastimados con esto nos ha tocado remar desde allí desde entender de que la pornografía te vende altas concentraciones de, no importa lo vamos a hablar después de sustancias y constantemente ves un cuerpo ves otro ves otro ves otro ves otro ves otro y muchas veces el matrimonio trabaja en la monotonía el trabajo el matrimonio se genera en la monotonía en la cotidianidad en el descubrir el mismo cuerpo del cual te vuelves a enamorar y me va a matar mi esposa por lo que voy a decir pero yo comparo a mi esposa con la Biblia yo cada vez que leo la Biblia encuentro algo distinto algo distinto amor perdóname algo distinto siempre encuentro algo distinto y digo wow ¿cómo no lo vi antes? ¿cómo no me di cuenta de esta perla que estaba acá? y con mi esposa me pasa igual tenemos ahora cumplimos 10 años de casados y me pasa igual es como que le digo Dios no te hizo complicada Dios te hizo compleja que no es lo mismo cuidado que me apedre en la casa no complicada compleja quiere decir que cada vez voy descubriendo algo nuevo y después de 10 años de casado y lo puedo decir ya que estamos abriendo nuestros corazones las relaciones sexuales que disfruto son mucho mejores que cuando era más jovencito hace 10 años ¿por qué? porque entendí entendí que la pornografía no es sexo entendí que lo arruina y entendí que yo puedo desear el cuerpo de mi amada esposa y puedo disfrutar la palabra dice recréate en él no sé si ustedes lo saben pero los niños cuando salen al recreo ¿cómo salen? ay qué onda el recreo qué lástima ¿por qué no seguimos en clase? no al chico le dices el recreo y parece que no sé que lo está persiguiendo que lo está persiguiendo alguien y así es recrearse con la pareja entonces ¿qué hay detrás de esa pregunta de si es tanto? ¿realmente la deseás? ¿o es la idea preconcebida que vos tenés? ¿sí? a veces tenemos tantas conductas no es que yo quiero hacer eso ¿y por qué? ¿por qué querés hacer eso? no es que yo quiero practicar ese sexo ¿y por qué lo querés practicar? dígame si es bueno o es malo no te voy a decir si es bueno o malo porque no es el tema justamente de hablar de sexualidad en el matrimonio que lo hablaremos después pero ¿qué te está llevando por anhelar eso? ¿realmente lo anhelás vos o porque lo viste? ¿por qué lo viste en una película? porque la pornografía no es sexo ¿sí ven? como bien dijiste Lincoln es interesante la palabra tanto no hacer el hincapié en el deseo sino en el tanto acá por ahí hay como dos grupitos uno de los que ya están casados y otro de los que están en soltería en primer lugar algo muy importante es diferenciar fantasía de realidad en la fantasía todo es perfecto todo es hermoso todo es divino y en la realidad pareciera que no tanto cuando yo tuve a mi primer hijo yo tenía la expectativa de que el bebé nacía se quedaba en el Moisés y dormía hasta el otro día a las 7 de la mañana y nos levantábamos todos felices y no lloró como hasta el año y medio y fue como ya llegó un tiempo que dormíamos uno una noche con él el otro la otra noche porque era un desastre bueno entonces la fantasía de un bebé perfecto y lo real fue como que choque fue mucho el choque y muchas veces lo que pasa es eso el consumo de pornografía y de cualquier sustancia ¿sí? de todo tipo de sustancias lo que hacen es que cada vez el estímulo tenga que ser tanto mayor para lograr el mismo nivel de satisfacción y cuando yo ya estuve allá arriba que me plantees una relación simple y banal me va a parecer tan aburrido que eso es lo que pasa ese es el motivo por el cual no se logra llegar a una vida sexual plena después de haber consumido mucha pornografía ¿por qué? porque he estado tan arriba con los estímulos tan allá arriba que ahora ver el cuerpo de una mujer normal sana me parece poco atractivo lo mismo con un hombre vamos a decir bueno pero si no hiciste 800 horas de gimnasio y te pareces a la Roca Johnson no me estaría gustando entonces empezar a a comprender que claro el desear tanto algo que es una fantasía ¿sí? porque a pesar de que sea una compañera de trabajo no la conozco no sé cómo es en el día a día no sé si cuando va a trabajar se pone su su revoque que no tiene que ver con el maquillaje sino su carita de divina y simpática y súper cariñosa y en casa es un ogro que siempre está enojado por vivir esta doble vida de ser súper simpática en el laburo y en casa es tan enojada entonces el poder aspirar más que nada a desear a alguien por el cuerpo que como bien dijiste es lógico que cuando estamos buscando alguien con quien nos vamos a casar nos enamoramos de su hermoso corazón y de su amor a Dios pero también ayuda decir sí bueno amo a Dios y tiene un corazón precioso pero es muy bonita también ayuda y el muy bonito es dependiendo de cada uno porque algunas personas le puede atraer a una persona rubia a otra persona le puede atraer a alguien morocho es indistinto el muy bonito el muy bonito lo pone cada uno pero el desear tanto algo ahí es donde está la complicación decir qué es lo que vos tenés detrás de eso cuál es tu expectativa detrás de eso me parece que estamos jugando más desde el lado de la fantasía y no desde aspirar a un vínculo real exactamente y eso es lo grave de la pornografía realmente no es algo que vos directamente vas al final sino que es gradual comenzás con algo muy suave muy suave muy suave y de a poco vas queriendo más vas queriendo más y te metés muy adentro y llegás a lugares donde realmente te das cuenta y después llegás a un matrimonio destruido con una imagen falsa de lo que podría haber sido el sexo y eso hay que evitarlo la hormona que genera la pornografía o la masturbación ¿se puede obtener de otra forma sana? esta pregunta de abajo dice para Lincoln porque es todo tuyo sorprendido con las preguntas que hacen de verdad excelente la persona que hizo esto la hormona que genera la pornografía o la masturbación ¿se puede obtener de otra forma sana? y la respuesta es si la hormona o el sistema que se llama sistema de recompensa que por ahí Sibel ya lo fue nombrando un poquito que ella lo experimenta mucho al trabajar con las personas lo genera una hormona nuestra un sistema de hormonas no importa de recompensa como la dopamina por ejemplo o ciertas otras que le llamamos las hormonas del amor y todo esto y se puede obtener claro que se puede obtener de otras maneras es lo que le da el placer a nuestra vida cuando terminas de leer un buen libro cuando pruebas un buen café cuando te tomas de la mano con alguien cuando terminaste una carrera por la cual te estuviste preparando y haciendo ejercicio cuando te vuelve a quedar el pantalón de hace 10 años que vos dijiste nunca más regreso ahora que Sibel hizo eso me recordaba de eso que muchas veces un hombre que pide una supermodelo y tiene la panza todavía que le llega que le sirve para poner el vaso más o menos entonces seamos coherentes con respecto a lo que Sibel justamente decía con esa fantasía si nosotros mismos realmente no somos conscientes de nuestro propio cuerpo como andamos poniéndole un peso a alguien más pero se puede obtener se puede obtener claro que si el mecanismo de recompensa nuestro se contiene diariamente de hecho una persona que no experimenta pornografía como dijo Sibel puede experimentar los placeres más sencillos de la vida una persona que experimenta pornografía y aquí sí como especialista en esto en hormonas podría decirte puedo reconocerla una persona que está consumiendo pornografía es una persona que se aísla es una persona que no disfruta muchas veces sus relaciones sexuales y que es una persona que nunca la vas a ver en la vida y esto lo firmo oliendo una rosa jamás lo vas a ver disfrutando un atardecer jamás lo vas a ver saliendo a correr disfrutando el haber escuchado algo bueno mientras corría otros placeres no lo vas a ver leyendo un libro por ejemplo que lleva más tiempo ¿por qué? no lo vas a ver preparando una buena comida él quiere fast food él quiere mcdonald's él quiere algo rápido le dices de leer la biblia un libro y él te salta por un audiolibro él quiere escuchar el compendio él quiere todo rápido porque se acostumbró en su vida y aquí sí que voy a entrar de manera general la pornografía te está arruinando la pornografía está arruinando no solamente tu vida sexual dijo Sibel sino tu vida social la pornografía te está dominando porque si estás viendo esto en este momento es porque estás reconociendo que esto está pasando que la pornografía te está haciendo mal que pasas horas y horas durante la madrugada eran las 10 de la noche y cuando abriste los ojos eran las 6 de la mañana y llegaste al trabajo cansado no preparaste el estudio que ibas a hacer no sos una persona que se levantó a hacer ejercicio así como haces fast fast image imágenes rápidas haces fast food entonces comes rápido ¿qué vas a disfrutar? leer un buen libro no, no esto de estar leyendo día tras día y dejando ahí cada pedacito esto no va a pasar en una persona entonces se produce la hormona así no te estás dando cuenta porque estás dijo Sibel tan arriba y generas algo llamado tolerancia la tolerancia es me acostumbré tanto me acostumbré tanto al consumo y Sibel me lo comentaba que eso pasa a veces con las personas con adicciones no solamente con adicción a la pornografía a una adicción a un estupefaciente a una droga te cada vez necesita si antes no sé con un poquito de fumar de aspirar o de aplicarse un inyectable con un estupefaciente cada vez necesita más cada vez necesita más y más y más para generar la misma respuesta entonces el que veía un minuto de película pornográfica luego va a ver dos luego va a verse dos series luego va a estar mirando y mirando y cuando ve la misma película por ahí esta ya me la vi y los mismos cuerpos y los mismos cuerpos y te está arruinando y el que lejos de ayudarte para en algún momento tener una familia te está arruinando porque no estás disfrutando créeme no vas a poder disfrutar los placeres de la vida que te va a gustar ver a tu primer hijo caminar o disfrutar de caminar con tu esposa y de comer algo sencillo que vas a poder valorar que tu hijo te lleva algo para pintar algo hermoso que papi te amo porque vos estás pensando en que en cuanto se vayan a dormir vas a ver pornografía que vas a valorar a tu mamá que todavía está ahí contigo que está haciendo de comer si quieres cerrar la puerta y te dice ven a comer no, como en mi habitación porque estás preso de la pornografía lo que hablamos todo me es lícito pero no me dejaré esclavizar y la pornografía realmente te esclaviza entonces yo creo que Sibel más que nada debe tratar mucho más que yo esto el tema de las adicciones pero ningún adicto es feliz o sea no ves a un adicto diciendo wow que feliz que estoy viva la vida el adicto continuamente requiere mayor de eso requiere más y lo increíble es que en Dios cada vez requieres menos cada vez en Dios requieres menos para ser más feliz cada vez te despegas más cada vez quieres encontrar placer en compartir algo con la persona que ama en leer un libro en correr en caminar y de hecho esto como dijo Sibel ni siquiera lo voy a hablar en el tema creyentes pero vos pones en Youtube y pones ¿cómo dejar la pornografía? beneficio de la pornografía y te salen Youtube tipos de todo tipo diciendo mira me hizo muy bien o sea ya no entra ni un tipo de creyente es que te hace bien es que te enfoca es que te deja de procrastinar todo el tiempo y te das cuenta de que se puede obtener de otra forma sana sí dejá de hacerlo dejá de hacerlo y empezá a enfocarte en otras cosas dejá de masturbarte de ver pornografía y únete con un grupo te invito a que seas parte de Ser Sansón no Basta que ores con nosotros por la mañana que prepares los eclesiastes que leamos juntos la Biblia que nos reunamos a compartir cuando tú empiezas a hacer eso empiezas a encontrar placer en otras cosas porque hay que dejar algo claro un placer como la masturbación la pornografía y el consumo no puede salir si no encontramos un placer mayor que tenemos que descubrirlo nosotros que hay algo que también me apasiona yo lo descubrí yo lo descubrí en la ciencia lo descubrí en estudiar medicina en servir a los demás y cuando la pornografía tocaba a mi puerta no podía servir yo no era el mismo la gente me decía ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? yo descubrí que me quitaba la pornografía lo más valioso que yo podía tener así es una forma sana de obtener esta hormona es la gratitud la gratitud tiene la habilidad que esto para mí es maravilloso de modificar molecularmente nuestro cerebro o sea tan grande es el poder de la gratitud segrega una neurohormona que es la serotonina que entre otras cosas se ocupa de ayudarnos a tener mejores vínculos con las personas de establecer vínculos sólidos y a largo plazo con las personas el poder ser agradecido de levantarse a la mañana y esto lo trabajamos mucho con los pacientes adictos el levantarse y agradecer por tres cosas a la mañana y al principio es bastante fingido agradezco que me desperté agradezco que leí los ojos agradezco que tengo dos piernas pero cuando el adicto va recuperando esto que para mí es fantástico que es la capacidad de asombro es decir wow en serio tengo dos piernas que me llevan a donde yo quiero tengo la capacidad de escribir rapidísimo algo que escuché en la tele porque tengo dos manos útiles y a pesar de haber consumido hasta el agua de los jarrones hoy todavía el cuerpo me responde wow tengo un montón por lo que ser agradecido y cuando podemos lograr que la gratitud sea un ejercicio cotidiano y diario y poder agradecer al creador por todas las cosas buenas que nos dan hace un tiempo mi hija estaba orando en la cama cinco años y estaba orando y decía y te doy gracias por todas las veces que pude dormir en una cama porque el día en que no pueda dormir en una cama me voy a acordar de todas las veces que pude dormir en una cama y en ese momento te voy a dar gracias maravillada de su pensamiento pero realmente el ejercicio de la gratitud nos va a ayudar muchísimo a obtener esta hormona de una manera sana exactamente estupendo la verdad sus aportes la otra pregunta que siguiente es ¿cómo puedo ayudar a mi marido cuando él no puede con este tema cuando él siente esa lujuria a mí no me gusta ¿cómo puedo ayudarle a tranquilizarse? y esta misma pregunta dice de niña observé novelas de adultos y la falta de la palabra del señor me hizo crecer pensando que las relaciones y placeres era algo normal mi baja autoestima aceptó dar el cuerpo a cambio de sentirme importante para alguien hay un dicho que dice el hombre da amor para recibir sexo y la mujer da sexo para recibir amor creo que estas preguntas nos están poniendo a prueba realmente preguntas y comentarios que hacen los de la comunidad y les doy muchísimas gracias por abrir sus corazones estas encuestas son totalmente anónimas obviamente pero realmente son impactantes y cuando esta persona que entiendo que es una mujer que está desesperada dice ¿cómo puedo ayudar a mi marido cuando él no puede con este tema? y es lo que hablamos al principio si el marido no se da cuenta que es un problema es difícil y te diría hay que orar hay que sentarse con él abrirle tu corazón y decirle mira esto me está lastimando necesito ayuda realmente no estoy bien esto no me hace bien abrirle un poco el corazón y por ahí si él todavía tiene algo de sensibilidad decir wow por ahí no sabía que te lastimaba y yo creo que he experimentado el 1% de lo que debe experimentar si bien muchas veces cuando uno está con una pareja y uno no hace nada más que permitirles escucharse crear un canal de comunicación y decirle al tipo mira un ratito déjalo hablar o a ella para parar de reclamarle para parar de reclamarle porque ella está parar de reclamarle déjalo hablar y simplemente que uno se escucha y muchas veces me ha tocado escuchar a muchos hombres decir mira yo no tenía idea pero ¿cómo no vas a dejarlo hablar déjalo hablar yo no tenía idea que te estaba lastimando o sea yo no tenía idea que esto realmente y él decía con razón muchas veces estábamos juntos y la veía como que ella estaba no sé mirando el techo no estaba penetrada conmigo en ese momento maravilloso ¿por qué? porque esa persona a veces aunque parezca difícil creerlo no lo sabe no lo entiende la pornografía te engudece te anestesia cosifica a las personas como cosas y eso no te permite muchas veces ver entonces el que esta persona puede decir mira quiero hablar contigo porque esto me está lastimando y si gloria a Dios esa persona dice mira yo también no lo sabía perdóname quiero buscar ayuda ¿por qué no? encontrar a personas como Sibel como su servidor como mi familia como tantas otras que pueden ayudarles a que se escuchen a empezar un tiempo ¿por qué? porque esto es un proceso que uno entra en este proceso de ir sanando de ir buscando otras cosas ¿está bien? y aquí ella dice algo que a mí me enternece porque ella dice cuando él siente lujuria a mí no me gusta pero ¿cómo puedo ayudarle a tranquilizarse? yo le doy amor le doy sexo para conseguir amor y aquí las personas entran en dos en dos extremos difíciles uno no importa yo estoy contigo a ver ¿qué te ofrece la pornografía? ¿se pone de cabeza? me pongo de cabeza si hace esto yo me hago esto y terminás entrando en el ambiente de él y me has tocado escuchar para las parejas que muchas veces dicen mira si no hay pornografía en la relación no podemos estar juntos si no hay esto no podemos si hay esto no podemos y muchas veces el también estar del otro lado decirle sí a todo también es un extremo que es malo también el otro extremo es malo decirle no vos sos esto y lo otro y no quiero saber y lo que haces y conmigo y se bloquearon los canales de comunicación o sea ningún extremo bueno por ahí el extremo de en medio decirlo mira esto me lastima esto no está bien esto realmente está afectando nuestra relación pero sabes que aquí estoy yo para arrancar contigo vamos a hacer un compromiso vamos a hacer un compromiso de esto de arrancar yo escuché un comentario de un hombre y con esto termino él decía que estaba viendo pornografía durante la madrugada y que cuando se da cuenta un reflejo era la mujer atrás entonces dice que él trató como de cerrar como sí sí se cruzó se cruzó estaba recién casado y la mujer dice tengo 30 minutos viéndote hace 30 minutos que te estoy viendo con la pornografía con el pantalón abajo hace 30 minutos entonces a mí me impactó la respuesta de ella diciéndole vamos a buscar ayuda o sea fue un equilibrio perfecto él lo cuenta así espero que haya sido así porque la respuesta natural hubiera sido un sartenazo o la gran Lorena Bobby cortándole el miembro y en la ira del momento pero esta persona dijo vamos a buscar ayuda vamos a exponer esto y una persona que realmente quiere salir de esto va a permitir ese acompañamiento y aquí hay un punto importante para salir de la pornografía esto hay que hacerlo público con tus papás o con tu pareja o con la persona que te ayuda y eso es increíble yo tengo a mi lado una mujer hace 10 años ayudándome con este tema siendo una escudera feroz mi esposa es feroz o sea ella es una escudera que no permitiría que me pase una sola bala se pondría encima para cubrirlas todas que no me llegue ninguna pero cuando le toca agarrarme y sentarme y decirle mira esto no está bien esto no está bien esto no está bien vos hiciste un compromiso con Dios vos hiciste esto vos hiciste lo otro y me tiene y me da y me da y me da y me va perfeccionando pero jamás permitiría que otra persona me da y yo lo hago porque te amo porque no me gustaría que te pase han sido 10 años que mi esposa me ha ayudado de estar conmigo ahora el que está soltero el que no le quiere contar el que no vas a poder salir flaco no vas a poder salir amiga tienes que buscar una figura de autoridad no es que yo le cuento a este amigo porque bueno tu amigo claramente vos no le tenés temor pero si vos sentís la vergüenza de contárselo a un líder contárselo a tus papás contárselo a tu mujer ese es el primer paso el sentir vergüenza el ver a esa persona llorando diciendo wow estoy causándole una herida a esa persona que yo no sabía que se la estaba causando por causa de la pornografía entonces yo creo que eso es muy importante entender ese equilibrio perfecto pero sobre todo que necesitas entender que necesitas buscar ayuda y si lo haces en pareja si lo haces con tu papá con alguien sintiendo vergüenza no importa pero hazlo porque por ahí se comienza muy interesante el dicho que pone al final esta persona que dice hay un dicho que dice que el hombre da amor para recibir sexo y la mujer da sexo para recibir amor que triste disminuir todas las capacidades del hombre como una persona que solo busca tener sexo y no saber que el hombre también es una persona que piensa que siente que tiene proyectos y lo mismo la mujer mendigando afecto en la forma de sexualidad o sea es tan fuerte esta frase por donde la miremos y realmente la sabiduría popular tiene mucho mucha sabiduría muchísima sabiduría y y esta frase es una de esas en las que realmente tenemos que hacer hincapié y decir no vos como pareja mía valés mucho más que lo que el tiempo que puedas estar consumiendo pornografía o el tiempo que quieras tener intimidad conmigo vos sos una persona que piensa que tiene un trabajo que tiene hijos que tiene planes sueños proyectos avancemos sobre eso y demóstrame tu amor hacia mí o yo encontrar formas de demostrar afecto hacia esta persona que no tengan que estar mediatizadas por el sexo un ramo de flores un qué lindo estás hoy vení que te arreglo el cuello de la camisa y no decir siempre lo mismo vos un despelote no te podés poner bien el cuello de la camisa sino con todo el amor decir vení vení con eso ay qué lindo un besito y poder demostrar el afecto desde ese lado es decir amor no es sexo siempre el sexo es una forma de expresar el amor pero no es el amor entonces no esa frase está complicada por donde la miremos y respecto de cómo ayudar a las personas así como dijo Lince es verdad nosotros hablamos de lo que se llama red de contención son esas personas a las que nosotros le hemos comentado nuestra dificultad y a las cuales podemos apelar en el momento de sentir que estamos tentados y que estamos a un segundo de volver a consumir somos a esas personas a las que llamamos y le decimos mira estoy a un segundo de volver a consumir pornografía por favor te pido ayúdame bueno tratamos de hablar con esa persona convencerla recordarle los motivos por los cuales dejó de consumir y ayudarla de esa manera a que no consume totalmente la verdad que es un tema muy difícil porque esta señora esta mujer aparentemente ya está en pareja ya está casada es un tema muy difícil de abordar y poder confesarlo justamente yo también escuché lo que había comentado Lincoln con respecto a este hombre que se encontró con esta situación este momento de incomodidad de decir ¿qué hago? la mejor decisión que podés tomar es asumir que realmente estás equivocado y ir ante alguien que realmente pueda infundirte valor infundirte confianza y poder realmente ser sincero de todo corazón la siguiente pregunta dice ¿por qué a pesar de que sé que no es lo correcto que es una transgresión y que Dios aborrece y que es una terrible muestra de ser mal agradecido y necio ¿por qué sigo cayendo en ese mismo hoyo? no es como antes ya es mucho menos frecuente porque hay una parte de mí que detesta esos deseos pero por otro lado se genera un impulso que se hace muy fuerte y me arrastra a caer de nuevo la verdad que qué honestidad que hay en estas preguntas y respuestas de la comunidad qué honestidad la verdad que Dios bendiga a este hombre a esta mujer que está abriendo su corazón porque ella o él dice sé que no es correcto o sea ya tengo información sé que es una transgresión sé que Dios lo aborrece porque es así que es una terrible muestra de ser mal agradecido que es justo lo que dijo Sibel el agradecimiento causa esto y ser mal agradecido va de la mano no ser agradecido por Dios ¿por qué sigo cayendo en este mismo hoyo? yo aquí sí que puede ser que algunos no estén de acuerdo conmigo y yo lo quiero hablar desde desde el dolor quiero hablarlo no sólo como un profesional de la salud sino como un hombre que lo padeció y decirle a esta persona es un proceso es un proceso yo sé que hay algunas personas que no lo entienden de esta manera que es muy difícil de entender hay personas que dicen no, no yo no estoy de acuerdo con que es un proceso escuché un comentario muy lindo que alguien dijo no, no, no pero es que yo me encontré con Dios y dejé la pornografía ¿sí? y esa persona le decía ¿que te pasó qué? no, no que me encontré con Dios y dejé la pornografía otra vez pero es que me encontré con Dios para, para decirlo la última vez fuerte y el choc nada me encontré con Dios ahí está te encontraste con Dios y ese es el punto de este tiempo que estamos hablando ¿sí? a la pornografía no se la saca vos no podés salir de la pornografía es como alguien que está metido en una arena movediza y que por su fuerza quiere salir no, flaco te vas a hundir más rápido no intentes salir por tu fuerza y entonces ¿qué? el apóstol Pablo escuchar a este joven o esta jovencita escuchar al apóstol Pablo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué lo que quiero hacer no lo hago? ¿por qué esta ley que está en mis miembros dice el apóstol Pablo? acá me lleva cautivo a la ley del pecado y la muerte pobre de mí pero el apóstol Pablo hace la pregunta correcta ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? no dice cómo ojo dice quién reconoce que existe alguien que lo vivió que lo padeció pero que no pecó entonces es un proceso es un proceso en esto que sí hay algunas personas que vienen y conocen al Señor y fuah y sí puede ser claro que sí puede ser que otras personas que nos costó horrores que prometimos una y otra vez y que fuimos pero muchas veces la cantidad de pornografía o lo que estás metido en pornografía ¿sí? no lo podés salir solo no podés salir de la arena movediza tienes que tirarte una liana o una mano y a veces no sé si le pasó pero yo sentí muchas veces que estaba en la arena movediza no me veías la cabeza y lo único que veías es la mano afuera y en ese momento vino el Señor me tomó y me saca ya no se veía la cabeza y muchos me dicen no, no, no pero es como no, porque Dios no me puede elegir mira cómo estoy acá con los pantalones abajo mirando pornografía y sucio de eyaculación ¿cómo Dios me va a usar así? y la palabra dice en 1 Corintios 1 27 en adelante dice yo a lo vil y a lo menospreciado del mundo yo lo elegí ¿sí? ahora esto no es licencia para pecar solamente decirte que sí muchas veces es un proceso ahora no te canses de seguir pidiendo ayuda porque muchos piden ayuda una vez y les fue mal y como ya se equivocaron no, no, nunca más nunca más vuelvo no te equivocaste pero tenés lucidez nuevamente dijo Sibel oye abriste los ojos tenés mano tenés pies seguía la lucha en algún momento tu tentación y esto es algo que yo me decía mucho y te lo voy a regalar a ti desde el fondo de mi corazón tu tentación ¿sí? tu pecado tiene fecha de caucidad tiene fecha de caucidad si vos entendés que es un proceso que tenés que empezar a caminar o que tenés que empezar poco a poco si querés ¿sí? en algunas partes vas a acelerar en otras partes vas a sentir que como me dijo un joven ¿por qué me pasa? que avanzo un paso y lo decía con bronca pero retrocedo a mí avanzo un paso pero retrocedo a mí bueno pero seguí avanzando seguí luchando si la primera persona no te ayudó y seguí a la segunda seguí a la tercera seguí a la cuarta la quinta la sexta viaja cambia luchalo porque en algún momento tu salvación está cerca tu salvación está cerca y el apóstol Pablo dijo no pretendo haberlo alcanzado no sino que doy la buena batalla lo peleo lo busco ¿sí? y es como el nene que es malo en matemática y que se agarra a la cabeza la profesora y dice uy pero este no da pie como la Martínez Martínez dos más dos cinco pero lo ve que él está estudiando y se queda hasta el final y profesora espere que yo esto y ve que le faltan las manos para contar usa los pies pero lo ve desesperado si el maestro muchas veces se apiada diciendo Martínez la verdad que te voy a ayudar porque veo que en ti hay un deseo por hacerlo ¿cuánto más Dios? ¿cuánto más Dios no se va a apiadar de ese momento? ese momento sincero cuando vos decís Señor por favor mira que lo he intentado todo mira Señor que hago lo malo pero quiero obedecerte Padre ¿cómo hago? ayúdame y sigo buscando y sigo y llega un momento y te lo digo en amor desde este lado lúchalo lúchalo porque vas a seguir tal vez cayendo en ese mismo hoyo pero quiero decirte que tu salvación cada vez está más cerca que dejes la culpabilidad de un lado y que puedas entender que Dios está listo para restaurarte y que en este proceso que entraste lo importante es que no salgas que sigas que luches porque cada día somos perfeccionados a la imagen del varón perfecto conforme al Señor algo importante a resaltar es la diferencia entre caída y recaída una caída es cuando se da un episodio aislado en el que consumo pornografía y digo wow esto está fatal vuelvo a lo mío listo y sigo en la senda y otra cosa es una recaída cuando ya empezamos a llegar tarde al trabajo cuando empezamos a mentir cuando empezamos a sentir culpa cuando esto es algo que otra vez veo que bueno consumo un poquito hoy mañana otro poquito bueno sí listo lo tengo controlado y cada vez subo más y subo más y me olvido ir a buscar a mis hijos a la escuela y empieza esta conducta que ya es una conducta adictiva entonces primero resaltar esas dos cosas una cosa es tener una caída y otra cosa es una recaída la caída es un evento aislado la recaída ya es cuando empiezo a tener conductas de tipo adictivo para con la sustancia y una cosa muy importante es entender que no es no siempre ¿sí? es no no entonces cuando yo me meto esa frase en mi cabeza y entiendo que es no siempre se me hace mucho más fácil el camino ¿por qué? porque ya sé por dónde no tengo que ir uy esta chica me dijo qué lindo que está y todo bloqueada ni siquiera me tomo el tiempo de ah qué lindo bloqueada no no es no siempre en NA y en AA usamos mucho la frase solo por hoy solo por hoy no consumí sustancia solo por hoy solo por este segundo solo por esta milésima de segundo no caigo solo por esta hora no caigo solo por estos 25 minutos no caigo y de esa manera cuando vamos sumando muchos solo por hoy resulta que hace una semana que no consumo resulta que hace un mes que no consumo resulta que hace un año resulta que hace 20 años que no consumo entonces entender que es un proceso como decía Lins y que es de a poco es solo por hoy sobreviví a este día solo por hoy y mañana arranco de nuevo y pasado y traspasado caí no pasa nada pido perdón me arrepiento genuinamente arranco de vuelta solo por hoy día cero arranco de vuelta solo por hoy no consumo exactamente wow justamente con esto quería contar yo que hay que ser radicales hay que ser radicales es la única forma que realmente esta persona como yo creo que podría decirle es ser radical de verdad ante la mínima amenaza hui hui hermano hui hermana porque darle un segundo no podés resistirlo ya lo hablamos antes no se puede resistir es algo que tenés que huir y es la mejor forma de combatir el pecado la siguiente pregunta es es puntual es ¿cómo salgo de la pornografía? ¿cómo salgo de la pornografía? y acá si ven esta es completamente huya porque bueno obviamente vos como especialista podés darnos una respuesta muy clara con esto sí creo que había una plaquita con unas palabras claves en primer lugar que es lo más 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 importante de todo es reconocerlo que esto ya lo veníamos hablando con anterioridad reconocer que tengo una dificultad con determinada sustancia en este caso con el consumo de pornografía en segundo lugar poder reconocer cuáles son los estímulos que me incitan a querer consumir más pornografía de hecho en el anterior es donde hablábamos esto de la red de contención en reconocerlo implica hablarlo con otras personas y pedir ayuda a esas personas en los momentos en los que reconozco que hubieron estímulos que me hicieron tener ganas de consumir entonces puedo hablar con estas personas y decir por favor ayúdame porque estoy a punto de recaer en conductas muy heavy y de las que después me va a costar muchísimo salir en tercer lugar tenemos reconocer los factores de riesgo en mi vida de hecho esta era una de las preguntas que habían hecho anteriormente los factores de riesgo justamente a veces es la baja autoestima el no tener una clara idea de lo que es el amor el sentir que mis relaciones sociales son tan pequeñas y tan acotadas que nunca voy a conocer a una persona entonces con su pornografía todos esos son factores de riesgo que en cada persona inciden de manera distinta y sobre las cuales tenemos que trabajar mucho para que la persona en esto de lo que hablábamos de la fantasía y la realidad esté lo más cerca de la realidad y de esa manera poder empezar a elaborar vínculos sanos con uno mismo y con las personas alrededor nuestro en cuarto lugar reconocer si el aburrimiento es una de las causas para el consumo eso es vital tanto en niños como adolescentes como adultos el aburrimiento causa estragos entonces a veces las conductas masturbatorias por pornografía arrancan como algo lúdico como un juego y nada estaba acá y no tenía nada para hacer y tenía que matar el tiempo y bueno esto del turno noche que a veces es fatal los turnos noche que no pasan más y no hay nada para hacer bueno justamente cuando empezamos a sentirnos aburridos ahí es cuando tenemos muchísima facilidad para caer en conductas muy poco saludables para nosotros entonces si el aburrimiento es una de las causas por las cuales elegimos la pornografía como método recreativo bueno ahí tenemos que apuntar a decir bueno a ver qué hobby puedo hacer qué libro puedo leer porque en vez de masturbarme o consumir pornografía no me evoco a hacer mucho mejor el estudio de los sanos y me meto filas y me informo un montón y saco de otros libros empezar a tratar de encontrar estrategias para combatir el aburrimiento de manera sana en quinto lugar reconocer los efectos dañinos sobre mi persona y mis relaciones con los demás ya habíamos hablado un poquito sobre que la pornografía y la masturbación generan muchísimos daños fisiológicos en la persona y sobre la expectativa que tiene sobre una relación en pareja y de la misma manera cuando uno ya está en un matrimonio el consumo de pornografía también genera daños desde la mujer que dice wow él tiene que aspirar o sea mejor dicho él tiene que consumir para sentir algún tipo de atractivo sexual entonces que yo ya no soy suficiente para él yo no le atraigo o no le atraigo a ella y por eso tiene que consumir pornografía o sea yo ya no soy nada para esta persona desde ese lado hasta que las respuestas sexuales no son satisfactorias por esto que habíamos hablado que cuanto más tenemos que consumir o sea cuanto más crece la tolerancia en nosotros y claro cuando estuviste comiendo caviar y te dan pan viejo te parece que no funciona y no es pan viejo lo que tenés en tu casa lo que tenés en tu casa es el regalo que Dios te dio es tu ayuda idónea entonces como nos podríamos atrever a desmerecer el don que Dios nos dio a cada uno de nosotros que es nuestra pareja o nuestra futura pareja en todo caso y el sexto paso es reconocer qué emociones quiero ocultar detrás de esta conducta o qué emociones quiero experimentar por medio de esta conducta si yo siento que nunca voy a poder ser amado bueno a ver evaluemos esto ¿quién te dijo? a veces frases en casa que escuchamos ay a vos nadie te va a querer con ese carácter o nunca te vas a casar con esa forma de ser que tenés ese tipo de frases se transforman en creencias en convicciones nunca vas a poder nunca vas a salir de esto nunca te va a salir bien y esas frases nos condicionan entonces ojo también como papás cuando hablamos con nuestros hijos es distinto ser a estar esto es muy importante decir ay corazón estás un poquito intenso hoy a decir sos un pesado sos un molesto molestás sos molesto es muy distinto decir wow hoy estás como repasado se ve que te comiste con un montón de caramelos y el azúcar te tiene allá arriba a decir sos una molestia en mi vida nadie te va a querer con ese carácter a decir wow qué difícil es compartir con vos cuando estás enojada o enojada es distinto se entiende entonces todas estas cosas van a ayudar a que si consumís pornografía puedas dejar de consumir un día a la vez sí yo me parece perfecto solamente quería cerrar con mi comentario con respecto a cómo salir de la pornografía que Sibel lo explicó de una manera muy ordenada y totalmente de acuerdo y es simplemente citar lo que dice Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 dice ahora pues ninguna dice no ni una ni dos ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús en Yeshua dice ninguna los que no andan conforme a la carne sino más conforme al Espíritu ninguna qué quiere decir si tu relación con Cristo está realmente importante realmente es parte tuya vos tenés por qué estarte preocupando si vos cargas los billetes originales no tienes que andarte preocupando por si te pasan unos falsos cuando vos aprendés a reconocer lo que es verdadero el resto automáticamente sale de tu vida cuando vos tenés a Cristo como una columna importante en tu vida y bueno Él lo maneja y Él lo rige porque Él es todo en todos nosotros entonces no hay condenación en ti no es que yo es que a mí una vez me dijeron algo que a mí me dolió mucho me dijeron no vos sos igual que tu padre toda tu familia es una familia de no sé de adúlteros de borrachos de infieles toda tu familia es así y fue algo que me dolió a mí me impactó muchísimo y uno se determina es decir no no puede ser eso así no hay condenación en mí no hay ninguna condenación si yo estoy en Cristo Jesús entonces el querer salir de la pornografía es inversamente proporcional a tu relación con Cristo porque muchas veces yo le pregunto a la gente me dice no no lo que pasa es que vi pornografía pero yo me odio y cómo está tu relación con Dios y no no yo voy y me congrego y estoy y la gente piensa que vos estés en el coro en la alabanza dando un estudio bíblico es símbolo de que estás bien con Dios y tenemos el mejor ejemplo de todos Sansón justamente este programa se llama ser Sansón no basta porque Sansón miralo fuerza se acostó con una prostituta y agarró las puertas de la ciudad como si fuera nada ¿sí? quebrantó su pacto de no beber vino de no tocar muerto comiendo directamente miel orgulloso del león que había matado despedazado como un cabrito y así como dijimos que salir de la pornografía a veces es un proceso también entrar en pecado es un proceso y a Sansón le pasó igual empezó a entrar en el proceso del pecado y Sansón nunca se dio cuenta de que Dios ya no estaba con él tenía la fuerza tenía esto tenía la cinética el movimiento constante de la gracia que seguía alcanzándolo pero ya no estaba la fuente detrás de él y cuando le cortan el pelo y dice ya no tengo mi fuerza flaco ¿no te diste cuenta? ¿no te diste cuenta? no, es porque Dios me está usando y que Dios te pueda estar usando no significa que estés aprobado por Dios por eso dice el libro también de Mateo muchos me dirán aquel día señor, señor pero en tu nombre no eché fuera demonio no prediqué no hice milagros y el Señor le dijo apártense de mí hacedores de maldad y la palabra maldad es anomía es transgresión de los mandamientos de Dios transgresión de esto de la fornicación entonces ahora pues si estamos en Cristo si estamos en el Mesías ninguna condenación entonces muchas veces me pasa con jóvenes que me dicen yo quiero salir de esto pero les pido que dejen en Facebook en Instagram y nos quieren les pido que quieren dejar que quieren realmente ser libres de esto los invito a orar a las 5 de la mañana no, no es que yo me acuesto tarde porque tengo que trabajar pero te estoy diciendo que ahí te va a comer entero te va a comer vivo es mejor que trabajes a las 5 a las 6 de la mañana que estén trabajando a las 2 de la mañana así que mi consejo es está perfecto todos estos consejos que acabo de recibir y darle el séptimo porque el 7 es perfecto si estás en Cristo si vos estás en Cristo no hay condenación sobre ti ¿sí? entonces no intentes salir de la pornografía no es algo entra en Cristo si entras en el Mesías si entras en Yeshua claro que sí vas a decir wow yo lo necesito lo reconozco sé cosas qué estímulos me incitan a la pornografía reconozco que hay factores de mi vida el aburrimiento ya no está porque en vez de estar aburrido estoy con un grupo de varones buscando la palabra de Dios reconozco que estoy lastimando a mi pareja que realmente necesito sacar estas emociones de mi vida entonces si estás en Cristo no hay condenación pero mi pregunta es para nosotros ¿estamos en Cristo? ¿realmente estamos en Cristo? ¿o somos nominales? ya va ya va a volver Lincoln en un momento justamente lo que quería acotar lo que vos decías Sibel es qué importante ¿no? qué importante es que realmente podamos reconocer esto así es es muy importante y como decía Lincoln no hay condenación si estamos en Cristo entonces estar cerca de Cristo exactamente la vida de Sansón sin duda fue de inspiración para nosotros para este grupo para poder realmente entender que él tuvo todo todo a su disposición para poder realmente alcanzar el propósito de Dios de la forma que él lo había dispuesto pero sus ojos su codicia no lo dejó llegar a él entonces sigamos sigamos fuerte realmente y bien atentos a estas cosas porque es de verdad donde tenemos que estar más precavidos la siguiente pregunta sí perdóname no no está perfecto la siguiente pregunta es ¿Dios perdona la infidelidad? bueno esta es una pregunta muy interesante y quien la hace sin duda ya ya ha transitado algo de de vida en alguna forma de cristianismo porque si pregunta si Dios perdona ya damos por la sentado que cree que hay un Dios ¿no? y cuando formamos parte de un movimiento como el de volver a las sendas antiguas esta pregunta es muy interesante ¿por qué? porque todo el relato de la Biblia se basa en esto en un pueblo que fue infiel y en un Dios que una y otra y otra y otra y otra vez perdona llama al arrepentimiento y perdona y perdona entonces si Dios perdona la infidelidad por supuesto que sí claramente que sí la perdona siempre y cuando ese arrepentimiento sea genuino en Isaías Dios dice que ya estaba cansado de los sacrificios que estaba cansado de sus fiestas piadosas y de sus lunas nuevas y mucha gente usa este texto justamente para decir bueno entonces Dios ya no quería ni sacrificio ni shabat y no lo que Dios no quería era la hipocresía detrás de eso ¿por qué? porque era oh bueno le robé a mi vecino listo llevo una palomita me la mata el sacerdote listo y en realidad lo que Dios estaba pidiendo en ese en ese texto puntual es el arrepentimiento genuino de corazón es decir ¿sabes qué? hice algo algo muy feo muy complicado y vengo realmente a pedirte perdón y también si estamos hablando de una infidelidad lógicamente involucra a una pareja ¿no? entonces también aspirar al perdón de la pareja de la persona que tenemos al lado y también el perdonarnos a nosotros mismos ¿sí? que a veces esa es una parte bastante difícil y justamente ayer lo charlábamos en el equipo de que muchas veces la parte más complicada termina siendo perdonarnos a nosotros mismos y si el Dios que creó todas las cosas y te dice mira si vos me pedís un perdón genuino y un arrepentimiento de corazón y realmente a partir de ahora no va a ser no siempre porque perdón de alguna manera implica eso no lo vuelvo a hacer más si yo puedo agarrar y como dice la Biblia meter todo en una cajita y tirarlo al mar del olvido no seamos tan soberbios nosotros mismos decir Dios me pudo perdonar pero yo a mí misma no es algo que parece tan piadoso y tan humilde realmente habla de mucho orgullo o sea si el creador de todas las cosas dijo que puede perdonarte y que puede tirar todas las cosas en el mar del olvido ¿cómo yo voy a querer estar por encima de él y decir ay no pero yo a mí misma no me puedo perdonar tener mucho cuidado con eso que parece un gran acto de humildad y termina siendo una gran soberbia exactamente lo peor que podemos hacer es no perdonarnos a nosotros mismos yo justamente lo llevaba a lo que es Sansón porque él fue escogido desde muy chico y si nosotros siempre comparamos y decimos un ejemplo de todo lo que no hay que hacer creo que pensamos en Sansón y decimos es el modelo de la persona que tenía todo que justamente la vez anterior que lo compartimos hablamos un poco de su vida y un poco de su historia pero vos fíjate qué importante es que realmente Sansón conozca su identidad que realmente él pueda entender cuál es el llamado que él tenía y que también que es algo que creo que él lo conocía pero no tanto como para estar seguro y firme en sus convicciones porque él podía conocer que Dios había tenido un llamado con él pero él no conocía el carácter y no conocía el corazón de ese Dios que lo había llamado y el Dios que nosotros servimos el Dios que nosotros conocemos y al cual amamos es un Dios que perdona y ama es un Dios que tiene un amor entrañable por cada uno de nosotros es un Dios como dice la palabra en Jeremías 31 que su compasión se inflama dentro de sí por nosotros cómo no vamos a quebrantarnos cómo no vamos a entender que ese Dios que nos formó desde el vientre de nuestra madre está dispuesto a perdonarnos y a darnos una nueva vida a realmente enfocarnos en nuestro matrimonio en nuestra pareja y realmente poder vivir una vida de santidad una vida de orden y de pureza así que es fundamental conocer el corazón de Dios para realmente entender que él nos ama y nos perdona y realmente como decía Lins hace un ratito estando en Cristo estando en el Mesías es la única forma que podemos tener de salir de todo esto gracias yo ahí me fui un ratito pero no se preocupen que luego vamos a tratar de unir todo pero esta persona que pregunta Dios perdona la infidelidad nos impactó mucho como equipo al entender esto yo no sé si Sibel lo comentó justamente este concepto que en algún momento ella me había comentado a veces de la soberbia de creer esto lo comentaste Sibel justamente y a mí me impactó mucho tu comentario Sibel a veces somos tan soberbios de pensar de que el creador del universo nos ofrece su perdón pero yo soy tan soberbio de decir no, yo no quiero aceptar el perdón que él me está ofreciendo y justamente era lo que hablábamos en 1 Corintios 1 él por qué nos eligió muchas veces pensamos que Dios nos eligió no sé cuando estamos curando el cáncer o cuando estamos no sé en el momento de mayor lucidez nuestro o cuando cuando estamos en un momento como este siendo de bendición para toda una comunidad pero yo creo que el momento que Dios te elige ¿sabes cuál es? es ese momento de la madrugada cuando después de pecar que te sientes sucio que no sabes cómo limpiarte en ese momento de mayor oscuridad Dios dice a este tengo que salvarlo yo porque claramente a este no lo salva pero ni su abuelita si yo no doy mi vida por él este está condenado entonces si hay algo que nosotros podamos decir ¿por qué Dios me eligió? Dios me limpió por esto me eligió por esto porque no había nada más vil no había nada más necio y no había nada más sucio que yo claramente entonces ¿Dios perdona la infidelidad? sí el tema a veces es yo me estoy perdonando muchas veces eso realmente yo entendí que Dios perdona la infidelidad claro que sí pero muchas veces y me pasa como médico hay que trabajar las consecuencias de esto hay que trabajar las consecuencias de esto y creo que lo hemos venido hablando en esto tenemos que terminar con esto de Dios me ama sí pero hay consecuencias que tienen que hacernos pensar estás arruinando tu vida sexual porque no vas a tener el deleite que tú esperas porque tu esposa tu esposo va a estar bloqueado diciendo ella seguramente está imaginando otra cosa que no soy yo porque seguramente y un joven muy joven me dijo yo estoy pasando esto a mí tengo tengo disfunción eréctil asociada al consumo de pornografía y yo pensé que iba a poder estar mejor y he entrenado toda mi vida con la pornografía y cuando me tocó salir a la cancha ¿sabes qué? no pude no pude hacerlo entonces realmente nos está arruinando el consumo de la pornografía esta generación dentro no muy poco dentro de 10 años los médicos ya van a estar reconociendo su error como pasó con el cigarrillo diciendo esta generación está mal y está mal porque pasa esto porque hay disfunción eréctil porque cada vez hay más eyaculación precoz porque no vas a poder llegar a tener una vida totalmente plena porque te está arruinando la pornografía está arruinando toda tu vida está arruinando el deseo está arruinando tu pureza está arruinando tu relación con Dios pero aún a pesar de eso Dios está dispuesto a perdonar muchas veces nos va a tocar asumir las consecuencias Dios te perdona pero tal vez tu pareja no te va a creer de la noche a la mañana tal vez los amigos que tenías los perdiste por causa de esto tal vez tú mismo tienes que empezar a caminar en perdón pero Dios lo hace Dios es automático Él extiende sus manos de amor pero a veces tenemos que hacer un trabajo a nosotros para volver a ganar confianza y para eso aquí en Generación Desafiante estamos dispuestos a acompañarte a todo el proceso que quieras tomar para empezar a salir de esto para entrar en Cristo realmente y que puedas ser libre así que muchas gracias Cariel por la invitación de este espacio agradecerle a Sibel he aprendido un montón muchísimas gracias por darnos la perspectiva muy importante de aspectos que a veces no entendemos y agradecerle a la comunidad que realmente abrió su corazón para que podamos hablar de este tema realmente tan apasionante que pensamos que por ahí no iba a tener la aceptación que creímos que Ariel no me deja mentir cuando empezamos a crearse en Sansón no basta dijimos vamos a hacer los cinco pelagatos de los mismos dijimos con Ariel tenemos un grupo los jinetes del apocalipsis nos llamamos los cuatro de siempre y cuando empezamos a ver y cuando empezamos a sobrepasar los 70 varones varones que a veces somos muy pocos dijimos qué onda esto hemos destapado algo y salió la encuesta y empezamos a recibir y tanta gente diciendo estos espacios lo necesitamos nos damos cuenta que sí que reconocer que a pesar de ser hijos de Dios tenemos vicisitudes tenemos dificultades pero que como familia y en comunidad y con ayuda del Señor y de nuestros hermanos podemos cada vez salir más de esto así que bueno gracias a cada una de las personas que se hicieron cita en este lugar que mandaron sus respuestas y sus preguntas tremendamente edificantes y nos veremos tal vez en otro momento para hablar de otros temas muy interesantes así que gracias a los dos bueno Cariel querés cerrar con algo más o si Bel quieren comentar algo más con respecto a este tema de mi lado agradecerles un montón y en esto de la última pregunta me quedé pensando en el compromiso en el compromiso que asumimos en todo en el compromiso de levantarme en la mañana de ser padre o madre de tener una mascota de ir a trabajar de lo que fuera todas las cosas las hacemos con un compromiso pero creo que nuestro compromiso mayor es con el que nos dio el don de la vida el poder estar en este mundo y hacerlo conforme a su voluntad si él entregó el manual con el cual podemos transitar esta vida de la mejor manera ¿por qué no escuchar ese manual y por qué no estudiar ese manual y poder transitar esta vida de la mejor manera posible y llegar allá y decir wow papá espero que haya podido hacerlo lo mejor que te haya dejado bien parado y que haya sido un buen ejemplo eso nada más eso el compromiso exactamente eso sí como hablamos durante toda esta charla la verdad muy edificante para mí tanto como para toda la comunidad me imagino porque bendigo sus vidas también gracias por usar sus dones y sus profesiones al servicio de la comunidad y al servicio de todos los hermanos así que más que bendecirlos y darles gracias primero que nada a Dios y después a ustedes muy amables muchas gracias por todo lo que han impartido en este día sabemos que es de mucha bendición y recuerden que ser Sansón no basta bendiciones cuídense mucho nos vemos en un ratito en la reunión de varones así que no se los pierdan cuídense que no se los pierdan